3, 2, 1 Ahora lo ponte en el otro lado Che si voy Oh? Lobo Cuyo Pero te van a olvidar el post Que bueno, que emo Si Vale, me tiro celeste 1 Ya cojí Vienes al cerquito Vale, cuando puedo Cuatro Vale Mio Tengo que ir, si me puedes hacer eso acá, me salto Vale Tira heroísmo Héroe y ponernos aquí en la pompita Oh, la pompa ha durado No, pero por el daño Ya Pero ahora no, cuando hay el charco Claro Qué locura Mio no hay Hombre, si es para las curas, si Si era para las curas Ah, vale El que? Si, estaba grabando ahí, que cerrarlo Ahora Mentira A rojo Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver A rojo, chicos Chicos Si Mio, pero tengo Cuando hay 10 segundos Vale Ahí lo creo bien 4 2 tanques Mío Vale Tirometría Yo tengo bomba No te preocupes, a la siguiente la atenderás seguramente yo Sí Vale, Rufi, hacia el otro lado, ¿vale? Hacia donde están los dos parques Perfecto Mío Voy a beber Me tira Me enamoran Me enamoran ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!